Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo contenido para el juego Unkai Star Rail Es un código de un solo uso, como digo siempre, ya sabéis, así que la primera persona que entra al vídeo coja este código Y vaya a ingresarlo a las instrucciones que vamos a leer a continuación Va a ser la persona que se pueda quedar con este pack para disfrutarlo en su juego Vale, vamos aquí, estaría muy agradecido de que esa persona que se quede con el contenido Pusiera un comentario en la caja de comentarios, dando las gracias o agradeciendo haberse podido quedar con el contenido Así los demás usuarios que quieran canjear el código, aquí tenemos el código Vale, pues a la vez que lo intentan canjear puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad Vale, dicho esto, el código lo tenemos aquí y nos dice ¿Cómo que hago a continuación? Canjear en el juego Inicia sesión en Unkai Star Rail, selecciona el icono teléfono en la esquina superior izquierda Selecciona el icono en la esquina superior derecha, selecciona código de canje Introduce el código de canje del objeto virtual Canje en el sitio web oficial del juego, ves a la página de Unkai oficial de Unkai Star Rail Vamos a abrirla para que sepáis cuál es Vale, es esta página de aquí Se llama hsr.oyoverse.com Y aquí nos dice que selecciona el código de canje, inicia sesión en la cuenta del juego Y selecciona el personaje que recibirá las recompensas Introduce el código de canje del objeto virtual Y dice completa la misión, momento de sosiego para desbloquear la función de correo Y recibir el mensaje con la recompensa del código O sea, tenéis que avanzar en el juego, tenéis que jugar al juego Y llegará esta misión, ¿vale? Para poder canjear los códigos estos Y que se desbloquee la función esa del correo Y poder recibir los mensajes Así que nada, vamos a echar para atrás Y os voy a dejar por aquí, como siempre Nuestro código de creador Por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de Epic Game Store Que cueste dinero Os estaría muy agradecido que me apoyaréis con este código Que os estoy dejando en pantalla También si jugáis al juego Fortnite Y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos Ya sea el pase de batalla, un skin, un gesto Cualquier cosa que cueste pavos dentro de la tienda de Fortnite Os estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código Que os estoy dejando aquí en pantalla Así que nada, dicho esto Si te ha gustado el vídeo y la información Ya sabes, suscríbete, dale a like y comparte Para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Adiós